Don Armando Beltrán y su esposa desde hace más de 50 años en el mercado de la Cocota se dedican al antiquísimo oficio de la vestimenta de Niño Dios, un trabajo que realizan con mucha pasión, pues gracias a ello han podido sostener a su familia. Ahora ya todo lo compramos hecho porque ya es más económico, pero tenemos años y años vistiendo, ya es herencia esto. Se acerca el día de la Candelaria y la familia Beltrán ya se prepara con una gran variedad de trajes y es que según la historia, el padrino se encargará de vestir el Niño durante tres años, el primer año es un traje blanco simulando el bautismo, el segundo debe de ser de color claro como azul o rosa y el último según la imagen religiosa de más creencia para el católico. Por ejemplo, puede haber el Niño del Sagrado Corazón de Jesús, San Julito Astadeo, San Ramoncito, el Niño de Atocha, el Niño de la Salud, el Niño del Perdón que es como aquel que está allá, y este puede ser también el Niño Justo Juez, o sea hay variedad, hay niños como este que ustedes tomaron, que es el Niño de la Fe y el Trabajo, y hay variedad de niños. Para este año, el traje principal más solicitado es el del Señor de la Misericordia, por ser el jubileo de la Misericordia. Los precios de la vestimenta van desde los 150 pesos hasta los 370, con tamaños de los 6 hasta los 45 centímetros. Llevan guarachito, lleva su vestidito, lleva su resplandor, a veces llevan coronita o se les pone lo que trae el aditamento de cada vestimenta, porque ya todo viene preparado aquí, mira ya trae todos los aditamentos, ya nomás lo que hacemos es vestirlos. Sin embargo, las ventas ya no son las mismas, pues en el negocio de la familia Beltrán se ha visto cómo se pierde esta tradición. Ahorita la situación por la que atravesa la nación es dura y crítica a nivel nacional. Esperemos que ahorita con el paso de los días que se va acercando la fecha, ya la gente empiece a ahorrar un poquito para poder vestir los niños. Nosotros les damos tiempo de ahorita enero a marzo, para que los que no tienen, no cuentan con los recursos, tengan el proyecto de venirlos a vestir, aquí los esperamos. Así que para este día de la candelaria no duden a acudir al mercado de la cocota, pues en el local de la familia Beltrán le garantizan trajes de niño dios de calidad y a precios accesibles. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.